Bienvenidos al capítulo 7 de la lente de la roca. En las profundidades de las cavernas un terrorífico espectáculo se desataba. Obi, el pollo gigante con mandíbulas de reptil, continuaba dejando un rastro de destrucción a su paso, calcinando sin piedad a todo ser viviente que se cruzaba en su camino. El miedo se había apoderado de aquel oscuro nivel subterráneo. Sin embargo, Obi no era la única criatura que habitaba aquel reino. Otra bestia conocida como la bestia Efano Romi compartía aquel territorio. Era un cangrejo de dimensiones monstruosas, cubierto de un pelaje canela. Poseía un par de antenas largas que serían amenazadoras, pero el mayor peligro radicaba en su sangre, mortal para cualquier ser que se atreviera a enfrentarla. Los enanos de la fortaleza, desde las ventanas de su hogar, observaban cautelosos a las temibles criaturas. La especulación entre ellos era evidente, preguntándose si ambas bestias habían llegado a un acuerdo de territorios, manteniéndose separadas por un extraño respeto o por pura cobardía. Mientras tanto, a la comunidad se enfrentaba sus propios problemas. Sus ropas viejas y desgastadas eran testigos de la escasez de recursos en la fortaleza. La industria textil no había logrado satisfacer la demanda de pretas suficientes para todos los habitantes. Para abordar esta situación, se han construido varias astrerías con el objetivo de vestir a los ciudadanos con prendas de calidad. Ropas elaboradas principalmente con fibra extraída de los pigtails. La planta es pleada también en la fabricación del papel. Además, los maestros astres tejían telas con lanas diversas y sedas de araña para crear prendas de alta calidad. En medio de estas preocupaciones, un acontecimiento esperado sacude la rutina de la fortaleza, un grupo de goblins formada por una pequeña escaramuza. La situación es recibida con alegría, pues les brindaba la oportunidad de probar las nuevas defensas sin arriesgar demasiado la seguridad de su hogar. Los goblins se lanzan valientemente por el pasillo, siendo el primero de ellos capaz de sortear con facilidad a lanzas que emergían del suelo. Pero la fortuna no sonrió el segundo goblin. La lanza se activa nuevamente, empalándolo en el acto. Mientras tanto, al final del pasillo, un perro que merodeaba por los corredores de la fortaleza capta la presencia de cinco saqueadores goblins. Con valentía, el can los persigue desatando una frenética persecución por el pasillo. Sin embargo, la implacable puerta de hierro se cierra abruptamente detrás del fiel perro, atrapándolo y condenándolo a su trágico destino. A pesar de la desdicha de perder un nuevo can, los enanos alegraron de comprobar que los linteres de la montaña cumplían su función. Los goblins caían uno tras otro en la trampa mortal de las fauces de la montaña, pero tres de ellos se aferraban desesperadamente a la esperanza de escapar. Sin embargo, el enano encargado de la palanca que activaba las lanzas no le accionaba a un ritmo constante, manteniendo a los goblins en un estado de incertidumbre. El primero de los goblins, en un arrebato de valentía, intenta evadir las afiladas puntas que emergen del suelo, pero su intento fue en vano. Las lanzas le asestaron cortes profundos en las piernas y el torso, acabando con su vida al instante. El segundo goblin logra acercarse un poco más a la salida, luchando contra el dolor de los pinchos que perforaban sus pies y piernas. A pesar de estar ralentizado y desagrándose, el pánico lo impulsaba a seguir adelante. Con cada paso lento pero firme sale al exterior. El tercero en la fila era Nepzo, un joven goblin de apenas 179 años de edad. Al encontrarse solo y observar el pasillo rojo, se embalentona a través de las trampas. A pesar de la costilla rotas y la pierna fracturada, encuentra fuerzas para arrastrarse por el pasillo, desafiando el dolor y el trauma vivido. Finalmente emerge vivo del estrecho corredor, aunque con heridas graves y fracturas que le recordarán ese horror el resto de sus días. El joven goblin no tendrá intención alguna de regresar a aquel lugar, después de haber experimentado tal pesadilla. Los enanos, mientras se deshacían de los restos de los goblins y recolectaban el botín, discutían sobre la efectividad de los dientes de la montaña. Aunque parecía haber funcionado de manera decente, decidieron no dejar nada arrazar y añadir unas cuantas filas más de lantas para asegurar aún más la entrada a la fortaleza. En el estado actual de la guerra, la seguridad y protección del hogar eran prioridades inquebrantables. Poco después, la comunidad enana recibe con júbilo la llegada de los comerciantes, quienes se acercan a la fortaleza con una caravana cargada a esperanza. Años habían pasado sin la posibilidad de realizar truques y negociaciones, y la abundancia de armaduras y armas goblins acumuladas suman un gran valor. La adquisición de varias cajas de telas era más que bienvenida para renovar el vestuario en la fortaleza. Además, se donan todas las ropas viejas disponibles, conscientes de que otros enanos podían aprovecharlas en otras fortalezas más necesitadas. Tras el exitoso comercio, dio inicio a una procesión de ciudadanos, llevando con alegría y diligencia todo lo adquirido hacia el almacén. El ambiente se llena de un aire renovado, de prosperidad y esperanza. Eton, el soldado aguerrido, cuyo temperamento y adicción al alcohol lo llevaron a desatar una feroz pelea en la confortable taberna, finalmente había cumplido su dura sentencia. El capitán de la guardia, impasible y de mirada penetrante, llega sin demora a la prisión para liberarlo de sus cadenas. Aún con cierta confusión y debilidad por los días pasados entre rejas, Eton camina lentamente por el pasillo a la prisión, sintiendo la brisa de la libertad acariciar su rostro. Cada paso lo acerca más a la anhelada jarra de vino que le espera en la taberna. Con la esperanza en sus corazones, los artesanos se congregan frente a la alcaldesa, buscando un refugio donde puedan reunirse y nutrir su creatividad colectiva. La alcaldesa, consciente del valor de sus talentos para la comunidad, escucha atentamente sus peticiones y promete apoyo. Pero antes de que las primeras pinceladas del progreso se plasmen, un estruendo aterrador desgarra el aire. Todos los ojos se dirigen hacia lo alto de la colina, donde un ejército de goblins se alza amenazante. Las criaturas de aspecto grotesco y salvaje, con sus cuerpos retorcidos y rasgos deformes, avanzan lentamente por la inclinada colina que conduce a la entrada de la imponente fortaleza. Cada paso que dan, revelan su confianza desmedida en su superioridad numérica y la supuesta debilidad de los defensores que los aguardan. En el corredor de entrada se han instalado recientemente nuevos dientes mortales, aunque no funcionarán. No están conectados aún a la palanca inferior. La tensión en el aire es palpable, como si la mismísima montaña aguardara ansiosa al momento de librar su furia. La procesión de goblins avanza, convencidos de que han encontrado una ruta fácil hacia la victoria. Sin embargo, su exceso de confianza resulta ser su perdición. De manera repentina y coordinada, las trampas ocultas se activan y no hay lluvia y lanzas emergen del suelo, atravesando y desgarrando a los desprevenidos invasores. Los goblins caen en masa. Sus cuerpos destrozados y su sangre tiñendo el suelo de un carnesí oscuro y macabro. A medida de que un gran número de goblins se adelanta en el pasillo, el suelo traicionero se abre bajo sus pies. Algunos de ellos se precipitan al vacío, cayendo en la sala de recolección, ubicada debajo, donde quedan atrapados sin ninguna esperanza de escape. El suelo se cierra una vez más, preparándose para recibir al asiento oleada de soldados goblins que ignoran el destino que les espera. Las letales lanzas emergen una vez más, desatando una masacre despiadada. Los enemigos son empalados y desmembrados sin piedad alguna, mientras el pasillo se convierte en el campo de batalla teñido de sangre lleno de cadáveres mutilados. Sin embargo, en medio del caos y la muerte, un último superviviente goblin logra escapar del pasillo, uso antes de que las pesadas puertas se cierren herméticamente sellando la entrada. En ese preciso momento la garganta se activa y la poderosa corriente de agua comienza a inundar el pasillo. El líquido impetuoso se mezcla con la sangre de los goblins caídos, creando una corriente sanguinolenta que arrastra y ahoga a los desafortunados atrapados en la sala de recolección. Las nuevas y mortíferas trampas han demostrado su eficacia una vez más y los valientes enanos defensores pueden saborear la dulce victoria. Los soldados, imbuidos de un sentimiento indescriptible de triunfo, se deleitan con el escalofriante espectáculo de la cascada carmesí que fluye por la puerta de la taberna de la fortaleza. El color rojo intenso representa su victoria, la satisfacción de haber evitado una batalla cuerpo a cuerpo con sus enemigos. Han empleado su astucia e ingenio para repeler a los invasores goblins, demostrando una vez más la grandeza nana. Tras la gloriosa victoria, los soldados, embargados por un profundo sentido de confianza, partieron de la imponente torre. Los ciudadanos, llenos de gratitud y admiración por su valentía, los siguieron para despedirlos con fermentes cánticos enanos. Los cánticos resonaban como un eco poderoso y emotivo, impregnando cada rincón del lugar con un sentimiento de triunfo. Las voces de los ciudadanos se alzaban como un coro armonioso, entrelazándose con el viento y creando una melodía que llevaba consigo el espíritu indomable del pueblo unido. Se dirigen a Indigo Torments, un bastión enemigo con un considerable número de goblins y la batalla no será fácil, ya que esta vez la alcaldesa y la guardia interna permanecerán en la fortaleza. Mientras la fortaleza espera ansiosamente a los soldados, la sala del gremio de los artesanos ha sido completada, justo debajo de los hornos. En la columna de piedra en las cavernas se ha construido una habitación con ventanas, algunas mesas y sillas y un pedestal que sostiene una de las mejores creaciones de los artesanos. El artefacto Rus Urrulical, un amuleto de espato satinado decorado con hueso de perro y seda de araña de cueva, y está rodeado por bandas de madera de naranjo. Este objeto amenaza con púas de cuero y hierro. En el objeto hay una imagen de un diablo lagarto en yeso. El Rus Urrulical, con su espléndida combinación de materiales y su diseño meticulosamente elaborado, se convierte en el centro de atención de la sala. Los artesanos se reúnen a su alrededor, admirando su esplendor. El ejército enano regresa triunfante el largo y devastador ataque ofensivo contra las fuerzas goblins. Sin embargo, la victoria tiene un alto costo, ya que cuatro valientes soldados pierden la vida en el combate. Entre ellos se encuentra Eton, el soldado recién liberado de prisión. Los soldados se percatan de que un grupo de goblins que han logrado sobrevivir lo sigue de cerca. El ejército enemigo envía una pequeña escaramuza para sondear el terreno, mientras el grueso de sus fuerzas aguarda en el bosque, en lo alto de la colina. La escaramuza se adentra en el estrecho pasillo de entrada de la fortaleza, donde los enanos esperan. Los soldados avanzan con furia, como si fuera la mismísima ola de la garganta, enfrentando y aniquilando a los goblins de la escaramuza. Los persiguen hasta el exterior de la fortaleza, manteniéndose ocultos del ejército goblin que aguarda el regreso de sus exploradores. Los gritos de la batalla se ven amortiguados por el viento y el espeso follaje de los árboles. Mientras los soldados regresan, observan que el ejército goblin no ataca de inmediato. Con cautela, los enanos comienzan las labores de recolección y limpieza, recogiendo los escombros de la batalla. Aunque el peligro parece haberse disipado momentáneamente, todos son conscientes de que el ejército goblin sigue siendo una amenaza latente. Poco después, los enemigos, al no obtener respuesta de sus exploradores, decide lanzar un ataque desesperado. Avanzan con cautela a través del espeso bosque, temerosos de lo que podían encontrar en su camino hacia la fortaleza nana. Mientras tanto, la fortaleza se prepara para la embestida enemiga. Los dientes de la garganta se alzan y descienden, listos para recibir el grueso del ejército goblin. Los goblin se topan con las temibles lanzas, topándolos por sorpresa cayendo en masa, incapaces de atravesar las defensas enanas. Las filas enemigas se ven diezmadas en un abrir y cerrar de ojos, y el pasillo se llena de gritos de agonía y desesperación. Algunos goblins heridos logran tambalearse hacia la salida, pero su resistencia es efímera. Los enanos, llenos de una ferocidad indomable, cargan contra los pocos supervivientes, aniquelándolos sin piedad. La masacre se convierte en una danza sangrienta y caótica, donde la venganza y la sed de proteger el hogar impulsan a los enanos a luchar con furia. La victoria es doble en esta ocasión, no solo los dientes de la garganta han demostrado su eficacia, sino que han sido extraordinariamente letales, dejando a un reguero de cuerpos enemigos. Y lo que es más importante, ninguno de los leales perros ha sido dañado en la contienda, lo que brinda un sentimiento de alivio y triunfo mayor. La fortaleza resonaba con los cánticos y vítores de los enanos, quienes celebraban su valentía y el éxito de proteger su hogar, mientras recogían los retazos de la sangrienta batalla. Sin embargo, un sonido profundo y ominoso se escucha resonar en las cavernas, como un eco lejano que despertaba el temor en los corazones de los presentes. La bestia olvidada Noxus Tospuspen emergió de las sombras. Un sauropodo gigante, olvidado por el paso del tiempo, con alas de piel y una apariencia demacrada que denotaban su lucha constante por sobrevivir en un mundo que la había dejado atrás. Sus ojos brillaban escarlata, emanando una malevolencia ancestral capaz de helar la sangre en las venas de cualquiera que se atreviera a mirarlos. Con sus imponentes alas, Noxus se dirige directamente hacia el pozo de la fortaleza. Parecía haber encontrado un propósito, una oscura determinación que lo busca adentrarse en la casa de los enanos. Sin embargo, en su camino se interpuso Obi. A pesar de su tamaño más pequeño, se cruzó valientemente en el camino de Noxus, desatando así una encarnizada confrontación en las profundidades de las cavernas. Sin embargo, la ubicación del enfrentamiento favorecía a Noxus, ya que el agua del lago subterráneo apagaba rápidamente el fuego de Obi. Parecía que la balanza se inclinaba a favor del imponente de ese Európodo. Obi, consciente de que el agua le restaba poder, trazó una estrategia audaz. Siguiendo el vuelo de Noxus hacia los altos árboles subterráneos, esperó pacientemente su oportunidad. Con un salto ágil y un pequeño batir de alas, Obi se elevó también hacia las alturas, donde el fuego recuperaba su letalidad. La batalla alcanzó un punto crítico mientras Obi y Noxus se enfrentaban en el dosel de los árboles subterráneos. Las llamas rugían y el agua se agitaban cada embestida y contraataque. El estruendo de los ruidos retumbaba en los oídos de los enanos, que contuvieron el aliento mientras observaban la lucha titánica desde las ventanas de la taberna. Finalmente, en un momento de oportunidad, Obi logró morder el cuello de Noxus, rompiendo los nervios vitales de la colosal criatura voladora. Con un aullido ensordecedor, Noxus cayó en picada hacia el agua del lago subterráneo, levantando un enorme chorro de agua y espuma en su impacto. Uno de los testigos, pálido, con el corazón lleno de emociones encontradas, observa el cuerpo inerte de Noxus flotando en el lago subterráneo. Un suspiro de alivio escapa de sus labios mientras una sonrisa se dibuja en su rostro. Conscientes de la amenaza que habían presenciado, y por no dejar la seguridad en manos de Obi, los enanos comprendieron la importancia de salvar guardar su hogar y tomaron la decisión de iniciar las obras para cambiar el lugar del pozo. En los mausoleos, junto a las habitaciones, se alzaba majestuoso un templo dedicado al dios de la guerra, Gep. Sus imponentes paredes de piedra se erguían como testigos mudos de las tragedias que habían acontecido. En el corazón del templo se encontraba cuatro estatuas imponentes, cada una representando a uno de los enanos caídos durante la última ofensiva. Sus rostros tallados con expresiones de honor y grandeza, y sus escudos descansando en pedestales, testigos mudos de la feroz batalla que habían librado. Gracias a la industria de cristal y el metal, las obras de remodelación del pozo han concluido. En el lugar donde antes se encontraba en el pozo antiguo, ahora se alza una majestuosa estatua de oro que representa a Inghish, el querido tabernero. Esta obra de arte conmemora el trágico agomento del tabernero ocurrido en el año 114. Al avanzar hacia la izquierda nos encontramos con un puente de cristal que permite contemplar las maravillas del interior de las cavernas. Al final del puente se divisan cuatro pozos que conducen a varios niveles inferiores. Un enano vigilante se dedica a cavar una pequeña grieta en la roca para llenar el depósito, impidiendo la entrada de invitados no deseados, asegurando la protección del lugar. A la derecha, bajo las aguas, se hace el cuerpo el tabernero Inghish. En silencio, debajo de una imponente estatua de oro, su presencia eterna sirve como un recordatorio de su dedicación y serviz en la taberna, donde solía servir bebidas alegremente a todos los que lo visitaban. El joven Lord, conmovido por la estatua de oro, ha creado un artefacto poseído por su fascinación. Se trata de una taza de madera de papaya llamada Arrozolul. Esta taza única está adornada con incrustaciones de yeso y turmalina rojas, decorada con madera de papaya, cuero y hueso. La taza creada por Lord permanecerá junto a la estatua de oro, recordando a todos los presentes el espíritu del tabernero y su dedicación para servir las mejores bebidas en la taberna. Además, la remodelación de la garganta ha sido completada. El diseño final ha tomado forma y ahora la montaña cuenta con la presencia imponente de estatuas de piedra que representan los antiguos héroes caninos. A ambos lados de las estatuas se encuentran ventanas que dan acceso a pasillos seguros llenos de perros, la mayoría de ellos cachorros en entrenamiento, para aprender a avisar en caso de un ataque de los goblins. Justo cuando los perros comenzaban a acomodarse en su nuevo hogar, se vieron sorprendidos por una incursión inesperada de goblins. El ambiente tranquilo se transformó en un caos repentino. Los 16 valientes caninos, llenos de coraje, no dudaron en responder al ataque con ladridos y a oídos ensordecedores que reverberaron por todo el pasillo. Los goblins, desconcertados por la feroz reacción, se vieron abrumados. Las lanzas del pasillo se convirtieron en armas de tales, cumpliendo su función de eliminar a los invasores. La escena se tornó macabra y escalofriante. Los cuerpos de los goblins caían uno tras otro, mientras uno de ellos se arrastraba agonizante con las tripas por el suelo, dejando un rastro de sangre hasta la rampa de salida. Con las defensas aseguradas en el pozo y la garganta, los soldados se preparan para la siguiente ofensiva. Sin embargo, la tristeza y el dolor se han infiltrado en sus filas. Sibrek, devastado por la pérdida de cuatro compañeros en el último ataque, se encuentra sumiso en una profunda depresión. Buscando consuelos, se dirige al templo donde contempla las estatuas con nostalgia. Cada figura de piedra parece equivocar recuerdos de días pasados llenos de valentía y camaradería. Mientras tanto, Abuz, otro soldado afectado por la misma tragedia, se deja llevar por la amargura y el alcohol. Su dolor lo consume y desencadena una pelea tumultuosa en la taberna local. Las consecuencias no tardan en llegar, y Abuz es condenado a pasar 83 días tras las rejas. Sigum, encargado del prisionero, lo encuentra en el templo dedicado a los canes, y lo escolta hasta su celda. Las pérdidas sufridas y la frágil situación emocional de Sibrek resultan abrumadoras, especialmente con el soldado Abuz encarcelado. Era evidente que no se podía proseguir con la ofensiva en ese preciso momento. La alcaldesa contemplaba el mapa de la región, que yacía majestuoso sobre la mesa junto a los diagramas de la estrategia militar. Necesitaba desesperadamente que los soldados regresaran del fuerte Globetmut. Hace unos días había enviado a un mensajero con la misión de traer de vuelta a los valientes con valientes de la hueste de la roca. A medida que los soldados avanzaban por el pasillo con los leales perros custodiándolos, se adentraban en un hogar que no habían pisado en años. Los cambios que encontraron a su alrededor eran evidentes y significativos, dejando en ellos una sensación de nostalgia y asombro. A pesar de las dificultades y las pérdidas sufridas, aquellos diez valientes soldados de la hueste de la roca, veteranos en su oficio, mantenían la esperanza de marcar la diferencia y compensar las bajas. Al entrar en la fortaleza, sus miradas se encontraron con la visión tranquilizadora de la majestuosa cascada que adornaba la taberna. Era un recordatorio de la belleza y la calma que aún podían encontrar en momentos difíciles. Gracias por ver el capítulo. Nos vemos en el siguiente. Bye. ¡Gracias!